La exigencia financiera sobre España es rápida y es muy concreta y exigente en sí misma. Necesitamos financiar el crecimiento económico, necesitamos financiar la recuperación. Y no tendremos esa financiación y ese mayor crecimiento si no reducimos cuanto antes el déficit público. Y lo tenemos que hacer por la doble vía, promover ahorros en los servicios públicos y tenemos que promoverlo por la vía del incremento de los ingresos públicos, por el incremento de los impuestos. Puesto que también es un resultado de la herencia que España recauda en términos de Producto Interior Bruto, es una cifra realmente mínima dentro de la comparación de nuestros socios europeos. Una cifra de recaudación sobre Producto Interior Bruto que ha descendido en 70.000 millones de euros del año 2007 al 2011. Una auténtica catástrofe recaudatoria que ha ocurrido en España y que no tiene parangón con lo sucedido con motivo de la crisis. Crisis ha habido igual en otros países europeos de igual intensidad y en modo alguno han perdido esa recaudación tributaria como en modo alguno han perdido en ningún lugar del mundo tanto empleo, tanta destrucción de empleo como hemos padecido en nuestro país. Y le voy a decir, lo peor de todo es que ustedes son reincidentes. Les dijimos unos presupuestos increíbles y ahora nos trae un decreto ley que también resulta increíble porque le voy a hacer una previsión más. Y el debate del 24 de abril lo que viene a decir es que teníamos razón, lo que viene a decir es que lo que ha pasado es que se está cumpliendo con exactitud lo que dijimos el 24 de abril los socialistas casi casi con la misma exactitud con la que ustedes están rebatiendo una y otra vez todo lo que dijeron en la oposición. Fíjese, casi casi con la misma exactitud. Italia no llega al 30% de deuda externa sobre su PIB. España tiene un 92% de deuda externa frente a su PIB. Lo que está amenazándonos es esa deuda externa. No son cuatro especuladores que atacan para ganar dinero, que también los hay, pero son cuatro. Es decir, lo importante, lo que tenemos que afrontar seriamente es la devolución de esa deuda externa. Y eso hay que hacerlo con un país y con sus formaciones políticas comprometidas en la corrección del déficit público, con un país comprometido en las reformas que tiene que hacer para potenciar su crecimiento económico, con un país que promueva su integración europea de una manera decisiva, sin titubeos. Eso es lo que estamos proponiendo y estamos apostando desde las decisiones que estamos adoptando que traemos a esta Cámara. Le decía, dijimos entonces no cuadran. Le decimos ahora, este decreto ley tampoco va a cuadrar con los datos de un déficit que ustedes quieren acometer. Le dijimos, más ajustes conducirá a más recesión. Y hoy le digo, este decreto ley que tiene más ajustes conducirá a más recesión. Le dijimos, más recesión que conducirá a más desempleo. Y hoy le digo, más desempleo es lo que trae este decreto ley que usted nos defiende en esta Cámara. Le voy a dar dos datos, son dos cálculos. Y como todo cálculo sometido a la certidumbre o a la prueba de la realidad, yo le voy a decir que este decreto ley nos va a meter dos décimas más de recesión de crecimiento, de menos crecimiento en este año, y por tanto dos décimas más, y por tanto 80.000 empleos, y el año que viene mucho peor. Yo digo, el año que viene este decreto ley nos va a poner un punto, nos va a hacer caer un punto nuestro crecimiento económico, un punto más de decrecimiento, lo que más o menos suponen 200.000 empleos. Es verdad que vamos rápido, es verdad que vamos deprisa, pero no haga este planteamiento, señoría. No diga que hay un impuesto sobre la grande fortuna, cuando lo que ha dicho en esta Cámara, las grandes fortunas son las que hoy no existen, como ha dicho, son las que pretendemos regularizar. Eso es el sentido de la regularización que estamos proponiendo desde el Gobierno. Regularizar más es imponible, pero ¿cómo va a agravar usted a grandes fortunas que están ocultas? Oiga, ¿por qué no lo ha hecho cuando está en el Gobierno? Es que dicen unas cosas que realmente son las que son. Quiero decir, sube y lo dice aquí, con toda naturalidad. Pero a alguien le puede creer, a alguien sensato en España se puede hacer eco de esto, voy a agravar las fortunas que están ocultas. Y yo también, y yo también. Cuando me diga dónde está, cuando se lo diga a la inspección de Hacienda, dónde está. Quiero decir, vamos, es que es realmente un argumento formidable. Díjese ya de argumentos así, déjese ya de retóricas izquierdas, que estamos en algo que supera las ideologías. Estamos en un planteamiento crítico que realmente... No, no, respetándolas. Pero no, no voy a... No, pero no sé. Vamos a ver. Ustedes tienen su ideología, nosotros tenemos otros planteamientos, por supuesto, que no faltaba más.